Este es el YD, lírica con clase, representando el bando 504 Mambo sabroso te pone a bailar, esto está pegajoso y lo vamos a gozar Tu lodo baila sexy y va a disfrutar, todita la noche yo te quiero dar Catarracha, bien sexy, Guanaca, re sexy, Bolipua, muy sexy Costa Rica, bien rica, Mexicana, sexy, Colombiana, sensuales Chapinas y todas las latinas A ella le gusta la gozadera, a ella le encanta mover las caderas Mami es que tú eres una rumbera, eres la diva, te robé el show Mami estás hecha, todo un bombón, sé que te gusta, te él vaciló Mami lo baila, mami lo goza, baby es que tú, si estás hermosa Tú no quieres a nadie que te venga a matar, tú no quieres novio, tú quieres vacilar Este ritmo mío te pone a sudar, acá en la noche apague el celular Una mini falda y tu maquillaje, una areta en el ombligo a modelar el tatuaje Rumbera, eres una fiera, con tu movimiento pones loco a cualquiera Vamos a la disco, lo vamos a gozar, te pones sexy, vamos a vacilar Moviendo cadera, moviendo cintura, siempre manteniendo baby la postura Llamen al bartending que sirve el ron, el guay Diego se formó el vacilón Tiene a la mami bailando en el club, tú es para todo, vuelco con todo el rumbón Mambo sabroso, te pone a bailar, tú estás pegajoso, lo vamos a gozar Tú lo bailas sexy y va a disfrutar, todita la noche yo te quiero dar Mami lo baila, mami lo goza, de pieza a cabeza Tú estás hermosa, te lo digo en troza, tú estás bien sabrosa Por eso al club, fotos te tomas y en la mañana Facebook las asoma Y eso no es broma, eres una rumbera, y para bailar eres tú la primera Sexy movimientos y esculturales sensuales Mambo sabroso, te pone a bailar, tú estás pegajoso, lo vamos a gozar Tú lo bailas sexy y va a disfrutar, todita la noche yo te quiero dar Sexy sensual, sexy mami sexy, sexy mami sexy, baby tú estás sexy, bien sexy sensual Mambo sabroso, te pone a bailar, tú estás pegajoso, lo vamos a gozar Tú lo bailas sexy y va a disfrutar, todita la noche yo te quiero dar Haciendo algo de ritmo sabroso, algo pegajoso El Y de América con clase, Flow G, royalty music, bellaco record Haciendo la diferencia, usted sabe, no andamos jugando, Catrachos, USA Sexy Sexy Sexy